Mijo, ya deja el celular, ya duérmete. Bueno, mami. Ok, mijo, descansa. Ok, mami, que descansas. Ok, mami, que descansa. Ay, mi mamá no se da cuenta. Ahora sí viene mi amor. Ah, la mamá no se da cuenta de nada. Ay, mi mamá de nuevo. Ahora sí se fue mi mamá. Hola, mijo. Sí te quería agradar. Ay, mi mamá.